Y continuamos con información en vivo, hay tensión en el Consejo Municipal por el paro médico de 72 horas. Yerko Evara con más detalles. Adelante. Estamos afuera del Consejo Municipal y aquí es donde ya varios vecinos han llegado para dar apoyo, en especial a los concejales que están pidiendo el diálogo con los médicos. Se puede verificar en este lugar ya también hay algunos letreros que han puesto los mismos vecinos y están a la espera de que se pueda iniciar la sesión programada para esta jornada que es a las 8 y 30 de la mañana. De ahí se hablaba de que una vez terminada esta sesión se va a partir en una marcha hasta el colegio médico donde se va a pedir una reunión para que se pueda dar una solución. Sin embargo también hay otras versiones extraoficiales que se han escuchado y se han anunciado que podrían iniciar una huelga de hambre para que se pueda dar el diálogo con los médicos en el mismo Consejo Municipal de parte de las autoridades. Yerko nos mantendremos atentos a esta situación hasta un próximo contacto. Continuamos ahora con más en la revista.